Música Hacienda de tierra blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivía en los Mendoza José Francisco en el nombre De aquel rico apotentado Que igual robaba un caballo Que una punta de ganado Llegó el día en que lo agarraron Con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales A tiro limpio el solito Música Me quedan dos en la carga Y tres en la carrera Alcanzó a llevarse a cuatro Antes de que se muriera Con un balazo en el pecho Era imposible escapar Hijo, sálvate si puedes La sangre me quiere ahogar Música Imposible abandonarte Aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto Contra las leyes de Dios Música La muerte me está llevando Quisiera hacer testamento Lo que le roba a los ricos No llega ni al diez por ciento Música Mataron a los Mendoza La hacienda quedaron sola No viene donde quedaron Nadie supo entre la bola Música 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 Música